La misión para la que nos preparamos toda nuestra vida Gana premios instantáneos con Sandwich de Pascual y Los Pingüinos de Madagascara Llévate uno de los 10 PlayStation 4 o uno de los 10 Nintendo Wii U Busca tu sticker ganador con tus personajes favoritos Son más de 20 modelos Gana con Sandwich de Pascual y la nueva película Los Pingüinos de Madagascara